¡Suscríbete al canal! Hay vehículos de contingencia, hay particulares, la gente está haciendo cola, no hay respeto al distanciamiento social, hay motorizados, en fin, hay una gran cantidad de personas que están tratando de poder colocar gasolina durante esta semana que hay flexibilización completa. Muchas de estas personas tienen desde hace varios días tratando de colocar gasolina y no ha sido posible. De hecho, en esta bomba hay muchos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que están intentando mantener el orden acá porque hay mucho caos. De hecho, tienen prácticamente toda la avenida cerrada para poder mantener el orden dentro de lo que se pudiera esperar en esta estación de servicio. Fíjense cómo no hay distanciamiento social, no hay uso de tapabocas. A pesar de que hay funcionarios, ellos deberían estar velando por el cumplimiento de las normas para evitar nuevos focos de contagio de COVID y, sin embargo, no lo están haciendo. Esta bomba es subsidiada, por lo tanto, las personas tienen que hacer cola para poder pagar con el punto de venta y, de alguna manera, obtener los litros de gasolina que les correspondan según el sistema patria. Este es el escenario caótico que se vive en las bombas que hay en el estado Lara. No está llegando el combustible, a pesar de que la gobernadora manifestó que iba a llegar interdiario, que iban a reactivar la planta de Maporal, pues lo que se ve en la calle es completamente diferente. Así como está esta estación de servicio, hay muchas en todo el estado Lara. Ni siquiera las estaciones de servicio que están dolarizadas cuentan con el combustible para cubrir la demanda de la población, que esta semana, como hay flexibilización, sale a la calle a hacer sus diligencias y, por supuesto, para poder tratar de surtir gasolina. Es la información que manejamos desde el estado Lara, el centro occidente de Venezuela. Continúe usted, por favor, con más de nuestra programación. Reportó Andreina Ramos, BPI TV.